pero si está hablando porque no se le parece un muchacho lindo ya gusta a él pero lindo tan escarado que haga rimesis que la negrumina como así hermano de la mentira porque el muchacho estaba ahí y él cogió y le pidió y le pidió una miradera a ese muchacho con nevita en la mañana mismo hacemos esa entrevista trae la prueba entonces la prueba con todo completo pero vos también ya voy a te pasar también a vos te pasa y cuando te damos a las cosas tuyas no vas a te quedar de negra como que también la negra a mí no me da ni con cuento de otro amigo también voy a hablar que tiene la negra guardada vos te voy a hablar que supuestamente y vos tenés tu nombre te vas a buscar como usted alba en serio pobrecito el hombre que se metió con vos y el noviecito que ya no hace hablado también a mí ay la negra ahhh ahhh que se llama maria leica él es un c***** de maria ay ay maría otro día otro pero porque porque no porque no vamos a hacer una entrevista y techo a salir yo no soy mujer por lo que son una pero es en serio se va y y y y y y y la entrevista el que habla de mí tiene que tener los cantalos y los calzones puestos hoy alba le dio garrote a todo el mundo vamos a hacer una reunión y la verdad un hombre como de 24 hay algo que el manager no sabe de un celular que no está hablando aquí ya se lo pagaron a una y el manager no lo ha pagado todavía el manager sabe ayer se lo pagaron a ella y ella estaba con ella como me tiró a misa que me dio a misa que me enviaron ayer no es que los dos ponemos ni que la somos nada y el mismo sabe por qué tiene que comentar bueno llegó con el amigo me lo presentó lo salve normal y ahora como está normal me entre y me quedó a mi madre y ella estaba hablando con el amigo ahí al otro día no a rato porque estamos hablando del que ella trajo la otra vez y así alba está lindo el muchacho pero no le dije no le diana espere está bien está lindo ya normal no hay más nada me entre y me va a costar normal ya al otro día para el otro día si al otro día para ella de maria toma te necesitan y me dijo hola mami yo le dije hola como está y me dijo bien gracias a dios a visita casa pero si era novia podíamos llevársela no yo podía llevar la casa y me dijo mi mamá está en la tierra algo así y yo sí acá abajo cuando uno no le gusta la mami uno no acepta yo le dije am bueno y ahí me dijo ok amor se cuida ah no me dijo primero es que hágame hablar es que te estamos diciendo la verdad es que te estamos diciendo porque ya me muestra una persona yo no hablo con esa persona entonces él me dijo vea ya hable con algo para que usted consiga su teléfono o me mande su número o sea que por eso quería tener celular no por eso no es 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 pero a todos los hombres tienen que ser porque no me puede decir que es lindo mani usted que opina no pero yo lo único que le digo que es no pongo que le digo que puede tener su novio que yo no quiero tener nada porque yo con ella no tengo nada gracias yo estoy seguro pero ya con eso ya taisa no puede tener eso ¡Venga! y mi teléfono lo compre porque yo tengo mi familia mi familia la entrevista que que la negrumina de la mentira porque el muchacho estaba ahí y él tiene una miradera este muchacho porque cuando el medio a mí el baño no quiero que me carguen en boca porque yo no soy nada de peladito yo no soy nada de él pero es que todo lo que han dicho habla pues habla no me grites habla escucho él agarra yo agarra leo bueno que yo le tengo miradera de mano mirada de que a mí cuando me gusta una persona no le voy hablando es claro a mí no me gustan tu cuento usted también calles me parece un chacho lindo pero nunca me lo imaginé como para una relación o como parecía y no manguemos no nunca me lo imaginé como para una relación o como parecía y no manguemos no nunca me lo imaginé para eso es que aunque usted mira una mujer está lindo haganme hablar usted mira una mujer en la calle y se le parece lindo usted tiene que decir que está linda es que no está la que tiene que meterla pero no le diga pero por qué llegue me dice usted no tiene que hablar usted no quiere meter el teléfono no lo quiere querer no lo quiere tenemos que enmascarar porque está haciendo la cosa y te da la inocente te la da la bobita no soy inocente ni tampoco soy yo tengo que decir la verdad que yo con él no soy nada y si me duras con él no diría pero yo con él no soy nada si no hay nada si no hay nada entonces la entrevista sí porque está miedo claro todo lo que pasa tiene que salir alguien no es cierto es una persona que tiene sentido porque es buena con él no le comento tus cosas personales es para que no le confiden todo lo bueno o sea real o sea dice las cosas como son a ella no le importa nada es como la mala ley pero lo que me dan rio es que yo estoy marcando joder yo me hablo y por llamada nada más pero es que miren Usted siempre le ha dicho que Alba, ok, sí, porque Alba es bien y todo, pero no cuente sus cosas. Es más, nosotros hacemos videos, tarde o temprano sale, como ahorita, salió. No, no tiene que salir porque se supone que supuestamente ella... María, ella no salió, María. ¿Ya salió? Entonces la entrevista, ¿sí? Ya. Manin, también hay en la entrevista. No, yo, yo, ¿por qué? No, 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 no. No, 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 no Gracias.